No solamente somos libres por la naturaleza, sino que no, que no sea de nuestro deseo, nos atañe, es decir... Es como un dios, deja que nos juntemos al atardecer y en los albores de cada mañana Cada vez que el sol sucede la lunar experiencia que los sueños filtran Para que el espíritu los manifieste a la luz del día absurdo Ayer me viene un bucle entre los bloques del barrio, al este, entre el norte y el sur Ante el taller venía hacia la luz de este mundo, mundo de dolor y de amor De la grima gelería, esa capa de ligera la densidad de cualquier alma cancina Ya casi sin ganas de no ser por la inercia, quizá habría dejado de respirar sin el buce Lo que aprendí fue que en el silencio Algunos se esperan en sacar brillo a sus monedas Muchos se iluminan solo al dejar de pensar, por insta Para que el espíritu cabal que olvide al corcelo de la cosa Y si es libre, se transforma en la nible espesa del bosque Yo suelo sé traducirla en verso y más feliz en la metáfora de sí misma Siempre al acecho para articularlo, como poseído por un dios Del gatillo cuando oxalo El acecho siempre a que me aventuro más allá de la zona de confort Es estado sensorial en alerta, constante vigilia Yo, olea, defraud de términos en ritmo Cuando dejamos caer pulverizada lluvia en micro drops Cortina, remonentes con las partículas de tu alma No hacía la intermisión de aquel impetuoso, incáncerle a rayos de sol Behind the clouds, struggle don't disappear, pero se verá más claro Yo solo dejé que me recluya al amparo de este silencioso glamour en la víspera Entre maneras tan solo mi hermano de afluo es capaz de hacerme oro Pero los cauces como los barrancos por los que de chiquillas Solía dejarme caer a trompicones Llegar a casa a la hora de comer era recompensa de heres Y sobar con un puesto el sublecido descanso por ley Despiertame cuando va, baby Hoy solo sabes ser feliz a fuerza de que ese mundo tiene el pulmón Pero no entré en ti y se queda allí, pero sé que aún hay desistir For the roots of the galaxy and my relationships Pues aún soy capaz de identificar si dentro de mí te alcanzo sin Nunca alcancé una potencia La esquina como la cepa Yo solo empleo estrategias que no empieces a antártica Bastardas como la tuya Siempre es hater o la múa Los fijos con flema a la luna Tienes toda la cara de pulmón que llorrea Mi semilla líquida, kokú Como el destello de cada verso que paro When they work out Sé que se te enrosca en el cuello Y te vuelvo a pegar la cara de fein falso Que no veas No te hablas bajo la pose Honra No sé de qué te quejas Las cosas que dependen de nosotros son, por naturaleza, libres ¿Sabes eso que venden la posesión por la calle? Pero vamos a hacer con la base Dándose con un bañete Con la espalda ¿Verdad? Vamos a reciclarla Sí, sabes que sí Con esa sonrisa Con esa sonrisa Con ese cine, ¿verdad? Sí, estilo Troy McClure una vez más Con cara de inverosimilitud Atroz de todos los días Sí Apaga el televisor Me voy con la gaviota Salgo por la ventana Tú sigue contando la cota Que caen, no sé Te quedarán para calmar tu sed Una vez más Antes de envejecer Y qué sé yo Ser el sheriff Algún día Salgo por la ventana Salgo por la ventana